La sabiduría de los sabios, la sabiduría de Dios, Siracides, capítulo 13, texto tomado de la Santa Biblia. Goza la vida sin codicia ni avaricia. El corazón del hombre se refleja en su rostro, para bien o para mal. Tienes el rostro radiante. Es una señal que te va bien en todo. En todo, encontró palabras de sabiduría. Es porque reflexionó en el sufrimiento. Feliz el hombre que se dedica a la sabiduría, que hace suyo los caminos de la sabiduría, y profundiza sus secretos, que sale a casarla y acecha sus pasos. Pone su tienda en mano de la sabiduría y se queda feliz en esa morada. Feliz el hombre que teme al Señor y se da a la ley, porque así obtendrá la sabiduría. La sabiduría lo alimentará con el pan de la inteligencia y le dará a beber el agua de la sapiencia. Puede contar con ella, no vacilará, se apoyará en ella y no caerá. Será coronado de felicidad y de alegría y su nombre será famoso para siempre. La sabiduría se mantiene alejada de los pecadores, orgullosos y mentirosos. De nada vale la alabanza en boca del pecador, pues ella no viene del Señor. Debe venir de un sabio, porque entonces es el Señor quien lo inspira. Da y recibe, satisface tus anhelos, porque no se puede buscar el placer en el sepulcro. Todo lo que vive envejece, esa es la ley eterna. Tú morirás, las generaciones de carne y hueso mueren y otras nacen. La sabiduría de Dios, abril del 2023.